Es cierto que me he equivocado más de diez mil veces Pero no te miento que contigo yo me siento diferente Si cuando te abrazo me siento fechado Qué hermosa te miras, tómate mi mano Cuando te mire la primera vez me vuelvo infan de tu belleza Eres todo un ángel, no es por nada pero como estás perfecta Nadie te lo quita, qué linda boquita Y cuando me preguntan por qué la amo les contesto Pues cómo no amarla si con ella me siento tan completo Pues cómo no amarla si a ella me da todo no me la merezco La joya más cara, su hermosa mirada Cómo no quererla si a ella me hace falta Y cómo no amarla si se mira hermosa cuando se despeina La niña más linda y uno te exagero de todo el planeta Cuando la hago mía, la excito y me excita Con ella tengo todo y sin el amor de mi vida Y cómo no amarla Y cómo no amarla Y cómo no amarla Música Pues cómo no amarla si con ella me siento tan completo Pues cómo no amarla si a ella me da todo no me la merezco La joya más cara, su hermosa mirada Cómo no quererla si a ella me hace falta Y cómo no amarla Y cómo no amarla si se mira hermosa cuando se despeina La niña más linda y uno te exagero de todo el planeta Cuando la hago mía, la excito y me excita Con ella tengo todo y sin el amor de mi vida Y cómo no amarla Y cómo no amarla Y cómo no amarla Y cómo no amarla Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video